¿Cómo es tu lengua? Hablemos de la lengua. ¿Sabías que la lengua está formada por músculos y es capaz de cumplir muchas funciones? La lengua mantiene nuestra boca hidratada. Nos permite deglutir o amasar los alimentos, así como saborearlos y es indispensable para poder hablar. La lengua de los animales cumple otras funciones. ¿Quieres conocerlas? La lengua azul del oso polar absorbe el calor del sol y le permite conservar su temperatura. La lengua de la jirafa es oscura, protegiéndola de las quemaduras del sol en la sabana africana. El pangolín introduce su larga lengua en los hormigueros para absorber hormiga, su bocadillo favorito. La salamandra lanza su poderosa lengua para atrapar grillos y moscas. El ganso agarra la hierba con su lengua puntiaguda y la arranca para masticarla. La rana atrapa moscas con su pegajosa saliva y su lengua elástica. La lengua áspera del gato le ayuda a cepillar su pelaje. El perro se enfría sacando la lengua. Su lengua se hincha cuando hace demasiado calor. La serpiente usa su lengua bífida para oler su entorno. La lengua del camañón se dispara con la velocidad del rayo para atrapar saltamontes antes de que salten. La ballena atún, el animal más grande de la tierra, tiene la lengua más pesada. Gracias a ella atrapa griles, su comida favorita. La lengua peluda del flamenco ayuda a filtrar las algas y los camarones, los cuales son la base de su alimentación. Suscríbete, comparte y dale me gusta.